Estamos con Christopher Monse, es ese hermano de Jocelyn, la verdad es que hay demasiados errores, demasiadas equivocaciones en el informe sobre la muerte de su hermana, algo realmente inaceptable. Inaceptable. Por lo tanto hay una investigación que por todos lados no ha sido efectiva, porque si se toman en cuenta, ¿no es cierto Christopher?, estos elementos, lógicamente que la policía hace una investigación errada, digamos. Cuéntanos cómo se está viviendo hoy día esta situación, en qué está el caso hoy día, y después vamos a ir hablando sobre estos temas. Bueno, al día de hoy, hace dos semanas atrás, la investigación la querían cerrar, querían cerrar porque, según el fiscal Jocelyn, había fallecido ahogada. Nosotros le dijimos, pero ¿cómo? Si hay pruebas ya científicas, que en este caso Luis Rabanal logró demostrar. Hay nuevos antecedentes que se decían ahí en la nota, el tema de que, ¿por qué esta persona le saca la uña a alguien que ya está fallecida? No tiene ningún sentido, y por esos motivos él se decidió no cerrar el caso y hacer estas investigaciones. En este caso usted decía al principio que, ¿por qué todavía pasa esto? Yo creo que se hicieron mal las cosas porque dijeron, esta es una familia de población, nadie va a hacer nada, va a ser un caso más, pero se encontraron con la sorpresa de que nosotros no nos quedamos tranquilos porque yo no puedo decirle después a mi sobrino, no sé de qué falleció tu mamá, no puedo porque ellos van a decir que hicieron ustedes como familia, ¿por qué no llegaron hasta el fondo? ¿Por qué no hay nadie, no sé, o si hay algún culpable, por qué no está preso? Por eso nosotros queremos agotar todas las instancias para saber la verdad y que esto no sea un enigma porque sé que en Chile muchos casos, yo creo que muchas familias como nosotros han tenido que dejar las cosas hasta ahí nomás porque a lo mejor no tienen los recursos, nosotros tampoco los tenemos. Hubieron muchos amigos, familiares, conocidos que nos ayudaron con rifa y todo y nosotros por eso pudimos llevar a cabo esta investigación y eso es lo que a nosotros nos molesta porque nos llevamos ya dos años, dos años desde que falleció mi hermana. Ya hay pruebas, yo creo que sin ser experto, sin ser un fiscal, sin ser de la PDI, yo creo que hasta ustedes mismos con todo este antecedente, uno dice, ¿cómo esta persona es testigo y no lo han hecho declarar? Ahí mismo en la entrevista él decía, se lo comenta tanto a un amigo como a la PDI, cuando él hace la declaración, él dice, fui a comprar. ¿Cómo yo puedo decir que fui a comprar? Yo creo que después esta persona se dio cuenta, chuta, dije, fui a comprar, aquí hay cámara, van a ver que yo no salí, y, ah, estoy jodido, cambio mi versión. Hay muchas cosas que a mí me hacen dudar de esto, no sé si... Sí, te entendemos, Cristóbal, es que la verdad que yo creo que es tan conmovedor ver la lucha de ustedes, porque finalmente aquí ustedes han tenido que juntar plata para que se haga otro informe que tienen que hacer finalmente el Estado con el Servicio Médico Legal, también la Fiscalía, es decir, aquí hay una familia, y yo creo que tú lo transmites súper bien, una familia que está intentando por todos los medios que se haga justicia y que... Porque, a ver, cuando uno mira primero lo que son los informes taratológicos, los informes del Servicio Médico Legal, uno no entiende nada, porque han cambiado, si nos cuentas un poquitito, ¿qué se informó al principio? ¿Qué fue lo que se borró? Porque la verdad es que yo, pensar el lugar en que están ustedes, tratar de entender esto, que después te dicen, no sé, que el informe está malo, ¿cómo han ido cambiando esos informes? Todo esto partió mal desde el principio. Yo lo dije en la nota, llegó ese día el policía de investigaciones, nos dice que yo se le había fallecido a Obada, que la habían sacado del jacuzzi con agua y que él lo vio todo, después supimos que no había sido así, que ella no falleció a Obada, pero con el tiempo después. La cosa es que en ese momento uno quebrado emocionalmente, porque te dicen eso, y si alguien viene de la pedida y te dice que falleció a Obada, uno dice, chuta, ¿pero cómo? Ya, ya falleció a Obada. Después llega Servicio Médico Legal, hace una autopsia, dice, muerte indeterminada. O sea, ellos hicieron una autopsia, no lograron saber de qué había fallecido. O sea, ya PDI, no sé por qué me dice algo, que después Servicio Médico Legal me dice que no sabe. Llega Vivian Busto, otra, también ella también participó en la autopsia. También muerte indeterminada. Y ahí la primera pregunta es, ¿cómo yo como profesional, porque estudian muchísimos años, no pueden decir, digo ya, aquí está el cuerpo, lo entregamos, no sabemos de qué falleció? O sea, yo creo que hay que tener dos dedos de frente para decir, yo no puedo dejar algo a la ligera, es como que a usted le pida algo en el trabajo, mire, hice dos cosas y aquí la dejo. Y no, pues si aquí ellos son profesionales y están jugando con una familia, no es algo que se puede tomar a la ligera, y de ahí parte mal. Eso, después de que el Servicio Médico Legal le dice a usted, muerte indeterminada, ¿eso queda ahí o viene otro informe más? Ya, no, queda ahí como muerte indeterminada y a mi hermana, ese día ni siquiera a nosotros nos dejaron vestirla. Imagínese, si hubieron muchas irregularidades porque uno siempre se quiere despedir del familiar y la viste. No nos dejaron hacer eso, solo nos dijeron, véala, es, se la llevaron. Al tiempo después, el Servicio Médico Legal dice que la muerte está indeterminada, pero en el informe dice que ella tiene una fractura. Después que salió este reportaje, porque a través de los medios de comunicación, ustedes nos ayudaron a que el Servicio Médico Legal le prestara atención al caso y leyera de nuevo, y se dieron cuenta, según ellos, dijeron que había un error de tipeo y que ella no tenía una fractura en la cabeza. Nosotros ante las dos decíamos, pero ¿cómo me estás diciendo que tiene una fractura? Después me dices que no tiene una fractura, que no sabes de qué ha fallecido. Nosotros le pedimos al fiscal que hay que exhumar el cuerpo para ver qué es lo que realmente pasa, porque no puede ser que no sepan de qué falleció. Entonces, accede a la exhumación. En ese momento fue cuando nos ayudan todas estas personas. Logramos que Luis Rabanal haga este informe. Lo que él era, por el tiempo, que como ya había transcurrido tanto tiempo, y yo creo que uno tiene que entender, porque de repente uno puede decir, ¿por qué la familia a lo mejor no hizo esto al tiro el primer día? Porque yo creo que ninguna familia está preparada para este momento. Porque además que uno jamás piensa que va a haber ese tipo de negligencia tan grande. Porque lo que tú dices, porque una causa indeterminada, pero a la vez en ese mismo documento estaba escrito que efectivamente tenía una fractura. Una fractura. Entonces, nada coincide. Y no lo investigaba. No se investigó eso. No. Es que la verdad es que yo creo que aquí, Christopher, es... Lo que tú dices es muy importante, porque es tu caso y han sido cientos de casos como el tuyo. Entonces acá hay un tema, bueno, yo creo que el servicio médico legal requiere, la verdad, que hay de, históricamente, una modernización y un orden, si es desordenado. Si no es uno, hay que decirlo así. Si se han perdido pruebas... Acuérdense lo que pasó con Fernando Macías. Es inaceptable. No puede ser desordenado. Ahí hay que meter mano. Ahí hay que entrar, hay que fiscalizar. Faltan recursos, faltan profesionales. Hay coima. Porque uno también puede pensar que hay coima. Puede pensar que hay billete por debajo. O sea, entonces, aquí se puede pensar cualquier cosa. Christopher, dame solo un segundito, vamos a hacer un alto y volvemos con ti. Y seguimos entonces con Christopher Saez, quien es hermano de Jocelyn, está joven, fallecida, hace más de dos años en este hotel en Talca y una familia que busca verdad, ¿no es cierto? Y tú nos decías, Christopher, antes de despedirnos, que afortunadamente la causa no ha sido cerrada, que iba a ser cerrada por el fiscal y en este momento ha sido reabierta. ¿Cuál es el objetivo finalmente de ustedes hoy día como familia? Efectivamente la causa no fue cerrada. Estamos a la espera de que no, imagínense, si es que el fiscal regional dice, ¿saben qué? Nos vamos a periciar la uña, la investigación la cierra. O sea, ¿con qué motivo no nos dicen nada? Lo que nosotros queremos es llegar a la verdad. Como les decía al principio, para así nosotros como familia poder quedarnos tranquilos porque mi hermana actualmente está en servicio médico legal, ni siquiera podemos ir al parque a dejarle una flor. Y lo que nos da más pena es que netamente yo creo que pasan estas cosas porque no somos familia de plata. Yo creo que aquí en Chile muchas familias que a lo mejor tienen los recursos no pasarían estas cosas. Y es raro que el fiscal, en este caso, teniendo ya un informe que diga que mi hermana no falleció ahogada, aún así él no mande a declarar a otra persona porque si él ya sabe que no falleció ahogada, las dos, en este caso, testimonios que dio esta persona de que ella sí falleció ahogada, se contradicen, por lo tanto yo al tiro digo, tú ya no eres un testigo, tú ya vas a ser un... te vamos a investigar. Y eso nos ha hecho hasta el momento. Y no sé qué más podemos hacer. Y ustedes como medio de comunicación... Bueno, hay que esperar entonces, Christopher. Son de gran ayuda. Claro, es de esperar, Christopher, que esta decisión de no cerrar el caso finalmente logre dar con, o al menos eliminar estas incongruencias en la investigación. No puede ser que una investigación tenga esta cantidad de versiones respecto a una causa de muerte y es de esperar entonces que esto comience ya a aclararse. Que la fiscalía trabaje y se comunique, le dé la tranquilidad a la familia. De que se va a hacer un trabajo sólido, bueno, que se va a perseguir al autor de esto, sea quien sea, yo creo que esa tranquilidad se necesita, o sea, Chile necesita ser un país donde la gente pueda vivir tranquila, donde piense que aún ya perdiendo a la persona que iría, después por lo menos se hace justicia. O si no estamos en el peor de los mundos. Te agradecemos. Christopher, un abrazo gigante. Quedamos muy encima del tema. Seguimos reporteando y vamos a ver cómo evoluciona. Muchas gracias. 12 con 5.